Ojo sabe la gente del final de un cumbiambero, aquel que llevó serenata tropical a la tumba de su amado. Los muertos comenzaron a bailar y la fiesta en su apogeo se ponía, mas de repente, una dama silenciosa, un autógrafo le pedía. Oye cumbiambero, tocas con mucho ritmo y sabor, ¿no quieres ir conmigo a bailar este cumbión? Ilusionado se puso a bailar, con aquella hermosa joven que dicen, que jamás le regresó. El no supo con quien bailaba, pero muchos comentan por ahí, que la muerte le acechaba, y con una cumbia al campeón se lo llevaba.